Tengo celos Tengo celos Soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado ya se ha ido Tengo celos De la mano en que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Y aunque no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Y te amo tanto y te concedo Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Estos malditos celos Conmigo van a acabar Óyeme cariño No me hagas más llorar Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Hasta celos en tus sombras Hoy a mi me dan Quisiera ser tu puta gente Para la compañía Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Oye César Esto se lo van a acabar conmigo ¿Qué hago? ¿Me doy un tiro? No, 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 eso no Música Celo, maldito celos Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Estos celos Me matan por tu amor Celo, maldito celos Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Celo, maldito celos Celo, maldito celos Me estás matando por tu amor Celo, maldito celos Celo, maldito celos Música 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 Gracias.